La número uno es, necesita deseo. El deseo es el punto inicial de todo cambio. La pregunta más importante que debe hacerse en la vida es, ¿qué tanto quiere lo que quiere? ¿Qué tanto lo quiere? Pero, ¿qué tanto las quieren? Si realmente las quiere, si las quiere con una intensidad tremenda y con deseo, no hay nada en el mundo que puede evitar que lo consiga. Así que cuando desea algo con gran intensidad y teniendo el deseo, lo conseguirá. El siguiente paso es tomar una decisión muy clara e inequívoca de que esto es lo que quiere. Está dispuesto a pagar el precio para conseguirlo. Que la llave del éxito simplemente es esto, es que esté dispuesto a hacer lo que sea necesario. Eso significa que una vez que ha tomado la decisión, esté dispuesto a llegar hasta lo último. Esté dispuesto a hacer lo que sea necesario. Lo interesante es que nunca tiene que hacer todo lo necesario, pero debe estar dispuesto a hacerlo. Y es una decisión inequívoca hacer o morir que completa un compromiso del 100% y que marca toda la diferencia en su éxito.